Templo, cuchara, cuchara, blanco bombo, plato llano, cuchillito, telero, salero, azucarero, batidora, oye, fern, 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 cuchara, cucharero, plato bombo, plato llano, cuchillito, telero, Salero, azucarero, batidora, hoy express, chuchu Soy una plaza, una tetera, una cuchara y un cucharón Y un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y hoy express, chuchu Cuchara, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, la batidora y hoy express, chuchu Cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, batidora, hoy express, chuchu Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarero, la batidora y hoy express, chuchu Salero, azucarero, la batidora y hoy REPLACE ¿Lgo, plato llano-huerto Upwindada?